¿Qué es la información de la República Argentina? ¿Qué es la información de la República Argentina? La municipalidad de Fremimento tenía que ser tratada en la planta de reciclaje de la empresa que produce pasta de papel, sabiendo científicamente que el agua iba a ser mejor. Está cumplido el contrato hace rato, pero por esas cosas que pasan en nuestra América Latina todavía no hemos tenido la boludez de superar, de hacer las conexiones necesarias. Por lo tanto, le dije algo que científicamente va a pasar y que se está haciendo, se puso el esfuerzo, se puso la plata, pero los hechos no suceden todavía. Y yo no lo sabía. Ahora, recién alguien me avisó piadosamente por teléfono y yo no tengo más remedio que decirlo abiertamente. Te metí la pata porque estaba mal informado. ¿Está?